A ver aquí, ¿tienes el control? Yo no. Híjoles, ahí ya está atrás de ti. ¿Sí va a pasar bien? Perfecto, mira. Por fin, tuvimos una falla en este bloque. Lo solucioné, quedó bien. Desarmamos todo el sistema, ajustamos y trabajó perfectamente. Tiene que cambiar solo ahora, ¿no? Aquí tiene que cambiar solo. Perfecto. ¿Tienes el control? ¿O vas solo? ¿O vas solo? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Gracias.